¡Hey familia! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta nueva ocasión hablaremos sobre la Kaoyue NK150 o también conocida en Colombia como la Suzuki DR150 en su modelo 2024. Así que amigo, si quieres conocer un poco más sobre esta motocicleta te invito para que te quedes hasta la parte final de este vídeo. Hablaremos sobre su ficha técnica, sus partes ciclomecánicas y su motorización y sobre todo lo más importante su precio para finales de julio y para el mes de agosto de 2023. Así que veamos unas pequeñas tomas de esta motocicleta pero antes quería agradecerle a Suzuki de la ciudad de Armenia por permitirme grabar este contenido. Dirección y teléfono en pantalla para más información. Suspensiones, adelante, barras convencionales de 37 milímetros con 180 milímetros de recorrido y atrás un monochock el cual está anclado al basculante, este no es ajustable en precarga y cuenta con 130 milímetros de recorrido. Sus frenos, adelante un disco de 240 milímetros el cual tiene una pinza de dos pistones y atrás un sistema convencional de tambor o de bandas. Sus rines son de radios en hierro los cuales requieren cámara o neumáticos, adelante 90-90 montada sobre un rin 19 y atrás 110-90 montada sobre un rin 17. Esta NK-150 cuenta con un motor monocilíndrico el cual es cuatro tiempos, diámetro y carrera de su pistón de 57.3 x 57.8 milímetros el cual nos da un cilindraje real de 149 centímetros cúbicos SOHC o sea un solo árbol de levas en cabeza que le dan apertura y cierre a dos válvulas. Este motor es refrigerado por medio de aire y nos entrega una potencia máxima de 12.2 caballos de potencia y la entrega a las 8 mil revoluciones. Su torque máximo es de 12.7 newtons metro y lo entrega a las 6 mil revoluciones por minuto. Su arranque es eléctrico también cuenta con encendido a pedal. Su transmisión es mecánica de cinco velocidades, es alimentado por medio de un carburador, su relación de compresión es de 9.6 a 1 y este motor está catalogado bajo la normativa Euro 3. La capacidad de su tanque es de 12.5 litros lo que serían 3.3 galones. Su consumo está entre 130 y 140 kilómetros por galón y su peso es de 139 kilogramos en vacío. Esta NK150 o Suzuki DR150 se trata de un modelo en duro y urbano tipo dual sport de baja cilindrada. Esta moto como todos ya sabemos en Colombia está bajo la filial de Suzuki motor de Colombia aunque su origen es 100% chino del gran fabricante y productor de motos Haoyue o Hittings. Si bien el origen de esta moto no es propio de Suzuki, esta moto y varias más de Suzuki son prueba viva de que el mercado chino puede hacer unas motos de muy buena calidad en general y más precisamente en su motor derribando aquellos estigmas sobre la calidad de componentes del mercado chino a pesar de que otras marcas o distribuidores colombianos que se caracterizan por la baja calidad de sus motos en el mercado local siguen y siguen trayendo motos de bajo costo y de fácil accesibilidad para el público pero que a corto plazo se transforma en problemas de garantías por los pocos repuestos que poseen de estas motos. La DR150 es una digna heredera de aquella familia de Suzuki que a todos nos deslumbraba por la calidad de sus motores como lo era la DR200, la DR650 y el fugaz paso de la DRZ400. Esta DR150 en la actualidad compite con motos como lo es la MRX150 de Victory, la XR150L de Honda, la KLX150L de Kawasaki y la Yamaha XTZ150 entre otras motos, con un claro enfoque urbano pero que cuenta con todos los valores todoterreno bien puestos. Cuenta con unas muy buenas suspensiones y un motor con el torque y la potencia suficiente para hacerle frente a cualquier tipo de terreno. A pesar de su buena calidad en general y también de su motor, esta DR150 sigue siendo la misma moto de siempre, la cual ya se siente una moto un poco obsoleta con lo que ofrecen algunas motos de su misma categoría como lo es la XTZ150 de Yamaha, que desde siempre ha contado con alimentación por medio de inyección electrónica. Ojalá Suzuki Colombia y Haoyue o Headings en China se pongan de acuerdo para la respectiva actualización de esta moto la cual ya está y se llama Haoyue NK150S la cual es FI y ya cuenta con frenos ABS de un solo canal adelante. Ojalá la traigan a Colombia, sería muy bueno tener en nuestro país una Suzuki DR150 FI y ABS. Amigos si es primera vez que ven uno de mis vídeos los invito para que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones donde dice todas y si deseas apoya este vídeo con un like. En su comando izquierdo nos encontramos con luces de paso, luces altas, luces bajas, direccionales, claxon o pito, mientras que en su comando derecho nos encontramos únicamente con su respectivo encendido eléctrico. La instrumentación de su tablero es 100% digital la cual cuenta con indicadores de revoluciones por minuto, hora, un odómetro, dos triparciales, velocímetro, marcha en granada, nivel de combustible y como testigos independientes nos encontramos con direccionales, nivel de combustible bajo, neutro, luces altas, presión del aceite y dos botones para los ajustes. Como características adicionales este motor también cuenta con balanceador y balancines en la parte interna en su cigüeñal, esto quiere decir que maneja un contrapeso para disminuir al máximo sus vibraciones. Viene con su respectivo choque o ahogador del carburador, viene con un pequeño guardacadena superior, cuenta con sus respectivos anclajes por si le queremos poner un maletero, las gomas de su respectivo reposapiés son removibles, cuenta con un protector de salpicaduras en su monochoc, la suspensión delantera cuenta con sus respectivos fuelles de goma para que no entre mugre ni polvo a las horquillas delanteras, viene con un pequeño depósito plástico para que guardemos nuestra herramienta más esencial, también viene con su respectivo portacascos, viene con su respectivo redireccionador de cadena, su iluminación es 100% halógena en su farola principal, en su stop al igual que en sus cuatro direccionales, altura al asiento 839 milímetros, tomen esto como referencia para que se hagan a una idea. Su posición de manejo es muy erguida y muy cómoda, la verdad si es una moto alta, llego con la punta de los pies al suelo, pero una vez te subes en ella la moto siempre se aploma mucho mejor y es mucho más confortable de manejar. Sus sillas son muy cómodas y muy blandas, tanto la del piloto como la del pasajero, esta moto cuenta con un excelente rango de giro, lo cual es ideal para la ciudad y para cualquier tipo de persona. Esta DR150 en la actualidad se puede encontrar en tres presentaciones o en tres tipos de colores, está el color amarillo negro, el color negro y el color azul blanco que es el de este vídeo. Esta Haoyue NK150 o Suzuki DR150 en la actualidad con documentos cuesta en su modelo 2024, 11 millones 460 mil pesos colombianos, con todos sus papeles en regla y lista para rodar, lo que en México equivalen a 48 mil 338 pesos mexicanos, lo que serían 2 mil 899 dólares. Amigos, ¿se comprarían ustedes esta moto? Su respuesta en los comentarios. Amigos, si les gustó este vídeo no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción, un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en otro nuevo vídeo.